Como dice, recién pensaba, como dice el artículo 1 de nuestro estatuto, es compartir inquietudes con amigos, con amigos y con gente que tenga una visión respecto a Mar del Plata y en este caso a la salud como nosotros. Es para mí una sorpresa, una alegría ver tanta gente que con el correr de los años es amigable, que interactuamos en salud, en cultura, en la educación, en la universidad, en el periodismo. La verdad que estamos bastante contentos de sentirnos uno más de los efectores de la ciudad. Ese es, me parece, el principal argumento de estar acá celebrando la inauguración de esta sede nueva. Pensaba, mientras lo escuchaba, que las inquietudes son lo que impulsan los proyectos, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda. Nosotros, cuando tenemos épocas de crisis o épocas de bonanza, vamos 57 años atrás a la creación de la fundación. Y me parece que acá hay un montón de gente que también hace 50 años que tiene proyectos, inquietudes y las desarrolla en las vicisitudes de la economía, de la sociedad, pero sin embargo estamos acá compartiendo. Ese es el mensaje. Pensaba en el espíritu de la fundación del HPC. ¿Qué nos puede contar en este sentido? Esto es emocionante, porque si uno, repito, soy reiterativo en esto, si uno ve el artículo 1, realmente dice esto, que teníamos que tener una máxima pauta técnico y científica, formar médicos, regirnos por la Organización Mundial de la Salud y protocolos, pero que todo lo que se logra tenía que estar claramente volcado a la sociedad. Y compartir inquietudes con el resto de los efectores de Mar del Plata, así que 58 años después es exactamente el artículo 1 de la fundación. Un poco de lo que se va a vivir esta noche, a ver también momentos de mucha cultura, como mencionaba. Sí, sí, es un momento, nosotros interpretamos que la salud también es una oportunidad. Cuando uno transcurre cualquier eventualidad en salud, es muy bueno tener un lugar adecuado para recibir una noticia, noticia de un embarazo, para traer a los chicos al control con el pediatra. Es un área orientada a la mujer, acá hay flebología, dermatología, ginecología, cardiología, imágenes, pero aparte, digamos, implantada en un lugar adecuado. Es un edificio amigable con el medio ambiente, dan ganas de estar en una sala de espera, hay música suave y funcional, en fin. La verdad que, nada, es un orgullo, es el esfuerzo de mucha gente, estamos muy contentos.